ya hola gente vamos a jugar con el light nine tú 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 reclamamos premio no todo está mal ya vamos con el desafío diario en el pene espero que me salga algo bueno al inicio quedan 22 segundos 20 segundos para que muera el último explote no lo hago emocionante al final no no ya había alguien detrás que murió habrá sido como se llama el visbro muy posiblemente si me voy para acá 1 bennie que a rex leilani ms ms kelly así que no voy tan mal ya estoy dentro de los tres primeros no pensé que me estaban hablando vamos vamos necesito curar esto no no va a salir segundo salir segundo pero bueno me sirve no está tan mal como se llama esta es skin no tiene que ser tiene otra pegatina esta pegatina ya con visor y cualquier auto con visor no ya es de tiempo ya es de tiempo ah y es la ah no no es la si es la misma si es la misma what y por qué pusieron no yo quedé justo ahí empecé mal empecé mal acá lo importante es saber dónde utilizar el poder del extraterrestre acá uno tiene que ir por acá no sé si será después del gran salto para recuperar tiempo porque al final uno un salto te quita velocidad ya por acá no sé qué diferencia voy a tener contra el primero pero espero que sea más o menos grande ah no es tanto un segundo un segundo está alcanzable ahora vamos con esta a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí sí el toro no sigue restando primero ya ahí segundo sí ahí sí ah no está en modo normal no gira 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 no no a ver De nuevo La dinamita Con que no me lancen el terremoto Todo bien Para no chocar Esto lo voy a gastar ahora Antes que me lo roben y me alcancen a mi Ya este poder sirve bastante Para hacer esto Listo Que carguen los cohetes Y estamos listos Y llegamos No estuvo difícil Esta Scorching Sun Faltan que pongan las de Hawk Wheel Nuevamente Porque son hasta fácil Pero Con las de Hawk Wheel Uno tiene más variedad No No Bien No No Me fui del mapa Acá Una foto Haciendo el mejor atajo del mapa Me sirve Me sirve Me sirve Le muero Ah estoy primero todavía Me sirve Me sirve No Uy Pensé que iba a chocar ahí Y listo Y listo Acá Gira 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 Bien Gira 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 Ya me he salido Varias veces Del mapa En distintas zonas Es algo Más común De lo que uno cree No Ya por lo menos Termine primero Lo gasto Por si pasa Pero es mucho más común Salirse del mapa Y hacer como 360 Con el auto Chocar en una zona Hacer esas cosas Aunque casi Todo eso me pasa más Fuera cámara Que dentro cámara Así que Todo lo más divertido Me pasa afuera O lo más raro He chocado Así como en una esquina Después giro A un 360 Y caigo bien Y termino igual Primero No Ahí sí Ahí está en primer lugar Rot Sí Después voy a ver El video De ¿En qué zona me salí? Vamos por acá Por acá Eso sirve para Atacar al Rot Sí Justo utilizó su habilidad Así que No No quería eso Vamos vamos Antes que se vuelva No No alcanza Tendría que haber esperado Pero bueno Igual lo voy a usar Usar acá Vamos Necesito Algo Síguela Síguela Vamos Síguela No 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 Ahí sí A ver Mi habilidad Ya el poder No Gira 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 Ahí llegué Igual Más con esta Red Planet Red Planet Listo No Todavía no Mucho Mucho rebote No sirve de nada Tener Usar el nitro Ahora Si tengo tantos rebotes Ahora Me lo devuelve Intangible Por lo menos Vamos Vamos Quiero el doble El doble El doble Cuando me toque El policial Lo uso al tiro Antes que me lo Lo voy Lo usé justo antes Ya me quieren Pegar Vamos Vamos A ver por acá No Necesito uno más Todavía no Ahora sí El último Empujón No Uy Justo No esperaba Chuyar Ahí El doble Que me da Que ajuste Justo No No Tengo la Combinación Máxima En velocidad No hay nada Más rápido Que esto Y listo Y listo Bastante bien Vamos con el Tiki Cien mil Ya a ver Esta Obviamente Doscientos cincuenta mil Llegando al nivel Ocho Y vamos Con una Más De tiempo Tres Dos Uno No Bien Bien Nada mal La pregunta es Si acá Estos caminos Que son como atajos Realmente me sirven O no Igual a ver Quiero utilizarlo Aca Bien Para que el salto No sea tan grande Y uno Mejor manejar Y hacer el drift Vamos Vamos Cincuenta y siete Treinta y nueve Cincuenta y seis ¿Cuánto tendrá El primero Cincuenta y cinco Entonces lo ocupa En otro lado Cincuenta y cinco Noventa y cinco Bueno Eso lo voy a intentar Fuera de cámara Eso si Así que nos veremos En otro momento Adios Chau 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 ¡Gracias!